Ha llegado el momento de evaluar el staff, que son un conjunto de profesionales del derecho y agrónomos y técnicos que van a estar ocupados en procesar la información que viene del campo y justamente ya concursaron y el día 26 estamos evaluando los expedientes en el cual hemos solicitado como región agraria que seamos participantes de este comité de selección. Y convoca el Perú a través de bosques del Minam y luego interviene la comisión donde somos partícipes para tomar decisiones porque finalmente quienes vamos a evaluar la documentación y quienes vamos a firmar los títulos, los entregables serán evaluados por esta dirección regional. Ingeniero, es la continuidad de un trabajo que ya se viene haciendo con recursos propios. Bueno, eso es lo que nosotros hemos tenido como fortaleza. No hemos esperado todavía la cooperación económica internacional. La presión social de las comunidades nativas era muy fuerte. La agenda política del presidente Gambini era también muy comprometida. Por lo tanto, no podíamos esperar dos años para ofrecer una posibilidad concreta de titulación a las comunidades nativas. Hemos empezado desde el primer día. Por eso es que hasta el día de hoy, con mucho orgulio, ofrecemos 43 comunidades nativas tituladas. Este proyecto postula titular 106 comunidades nativas. Hoy, hasta el año 2018, debemos titular 53. Pero viéndolo muy alicentadoramente, este año, si empezamos, que te digo, el próximo mes, la titulación de estas 53 comunidades nativas, en ocho meses deben estar entregadas las titulaciones de 53. Quiere decir que el otro año tranquilamente podemos titular las otras 53. Y la brecha regional se habría cumplido. Y se habría cumplido también la propuesta regional del presidente Gambini de hacer de la región Ucayali una región de propietarios en los territorios comunales. La presión social sobre los territorios comunales van a ser muy fuertes. ¿Qué mejor que trabajar para poder asegurar los territorios comunales en las comunidades nativas? Y lo que queda, que son bosques o tierras de libre disponibilidad, puedan ser realmente para los colonos mestizos.